En el camino de laotección, en el camino de la objeción, ya no vamos a robar, te quedo perfecto ver si la cúbala es tu especie, venga como una vez, si el mundo como una vez y si Oye, títegente de me pongo en toma de mesa, no me pongo en toma de pésico Oye, títegente de me pongo en toma de mesa, no me pongo en toma de pésico ¡Sakuro! 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 ¡Sí! ¡Sakuro! ¡Ok! ¡Sakuro! 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 ¡S ¡Gracias! ¡Gracias!